Y no sé si acero, y no puedo Y recordé todos los buenos momentos que vivía Bueno vámonos señoras, señores, damas y caballeros Vámonos con el tema que tenemos listo se llama Se titula para ustedes Uno de los temas sabrosos, bonito para que bailen, para que gocen Ahora y siempre Algo de nuestra música que se va hasta el estrellato Que vamos a dejar plasmada y grabada Para toda nuestra gente bailadora de Hueso Colorado Que como le gustan nuestras cumbias Y que mejor hoy en San Jerónimo, Coyula Muchas gracias, que bonita gente, tan hermosa Nos vamos a llevar un muy buen sabor de boca el día de hoy Ándale para Ángeles y el señor Mauricio Y toda la gente que nos acompaña La señorita Quinceañera Bienvenidos hoy Se llama Me Estoy Muriendo Sin tu amor me estoy volviendo loco Sin ti Pásala Vamos a agarrar pareja Una exclusiva más de mi carnalito El oso Ernesto Y sonido Carrusel Y no más que tema tan sabroso Que suene bonito Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Tiene sabor Ahí está mano mi carnalito Ernesto Todo familia González Allá en Nueva York Y tú ni te imaginarás Y tú ni te imaginarás Y siempre Que sabroso en ese sabor Tu magia Tema nuevo, disco nuevo Dice Estaba casi a punto de hablar Pero no sé que puedas pensar Bate siendo mil deseos Vamos a bailar sabroso Mi amor Todos los padrinos Ángel Morales Me aconseja mi corazón Se llama Me Estoy Muriendo Y el pinche loco Por ti mi amor No sé hasta dónde voy a llegar No sé No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado Enamorado Qué bonita rola No ocultarlo Te bailen todas papá Y cómo dices Cómo poder decirte Que en ti te vivo Dice Bueno después Me estoy volviendo Dice Ahí va Carlos Este tema Para ustedes Hoy Y Ramiro Carrera Toda esa cosa Así se baila Me estoy volviendo loco Cumbia 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 El 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 Papi Papi Chul Ahí está papi Candolito Ernesto Que suena bonito Pena el sabor Como me gusta esa rola Como me gusta esa rola Me estoy volviendo bien Pinchelo Ojo Así se baila Y esto se va Para que la suene El pitupo De su pequeño Cristian En Los Angeles Toda la familia González Allá en Nueva York Toda la gente del barrio Estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Y tú ni te imaginarás Siempre que me apacito a mí De magia me domina En el sabor Estoy a punto de chuparla Estoy a punto de chuparla por ti Pero no sé qué Gracias Estoy enamorado Yo siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Que hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar Todos los revolucionarios del barrio Allá en Los Angeles, California Estoy enamorado Bien enamorado Como el César Como el famoso César ¿Cómo poder decirse Que vivo triste hoy? ¡Dale bonito, ingeniero! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia Cárcel ¿Cómo le gusta ese tema el conejo? Todos los revolucionarios del barrio Ángeles, California Y mi carnalito Ernesto González Allá en Nueva York Y esto se va para que la suene El pitubo de su pequeño Cristian En Los Angeles, California Todo la gente en el disco de Los Agnis Ahí está para el sonido ¡Machoso! ¡Mi compadre! Sonido Hansen Y dice Hoy voy bien loco por ti Y tú ni te imaginas Esta noche es pa'l sonido ¡Quimba! ¡Ahí va! ¡Para José y Castillo! Hoy voy bien loco por ti ¡Qué bonita rola! Hoy voy bien loco por ti Dice, dice, dice He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué pueda pensar Va creciendo mi intención Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti Y hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo No puedo ocultarlo No ¿Cómo voy a decirte Que sin ti vivo triste? No Se va la rola Y voy bien loco por ti ¡Wow! No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo de un pinche loco ¡Wow! Para sonido a la sombra ¡Ya nos vamos, gracias! La voz de Batman Allá en California ¡Wow! ¡Sale bonito, señores! En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo ¡Muepajé! ¡Muepajé! ¡Ajá! Con que enamoradita no Y de un amigo mío ¡Muepajé! 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 Con un bonito guapango A la quinceañera Y también al señor Mauricio A la señorita Ángeles Y toda la gente Que nos estuvo acompañando Muchas gracias De verdad Que gustazo Contar con la presencia De todo este gran público Ya nos vamos Con esta rola No les digo adiós Es más Hoy no les voy a decir adiós Hoy les voy a decir Goodbye Bye ¡Muepajé! 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 ¡Muepajé!